Estamos denunciando el atentado que ha sufrido nuestro compañero y periodista Samuel Huerga en Orán, al cual le incendiaron el auto. Esto sucedió un par de días después de que visitara la ciudad de Orán este periodista francés, Chattard, que ha escrito un libro sobre el crimen de las turistas francesas. Estuvo en su programa de radio. Estuvo en su programa de radio, sumado a esto, las denuncias, las investigaciones que ha hecho Samuel con respecto a la finanza del municipio. Entendemos que es un atentado político y no es la primera vez que la prensa sufre agresiones en la ciudad de Orán. Han ocurrido otros hechos. Este ha tenido ya una gravedad importante y es también un atentado contra, en realidad, un intento de amedrentamiento del conjunto de la población. ¿Se ha podido encontrar algún responsable? ¿Cómo está la investigación respecto? Bueno, los peritajes ya han determinado que efectivamente fue un incendio intencional, que no hubo problemas o fallas eléctricas en el auto. De las cámaras de seguridad que había en la cuadra, aparentemente, solo una estaba funcionando, pero parece que en la misma se ha podido detectar algunos movimientos que muestran la presencia, digamos, de una persona en una moto, que también los testigos han manifestado haberlo visto en el momento en que ocurrió el hecho. Por último, ¿cómo se encuentra Samuel? ¿Cuáles son sus sensaciones después de esto? Bueno, lógicamente, siempre la situación dura que se vive, sobre todo por la familia. No es la primera vez también que Samuel ha sufrido agresiones, pero nunca habían tenido esta gravedad. Pero bueno, se encuentran bien. Igualmente, hacemos responsable al gobierno de la provincia de cualquier circunstancia que pudiera ocurrir y de cualquier problema que afecte la integridad física de Samuel y su familia.